3 Minutes Jump Rope Hoy vamos a aprender algunos saltos a los lados Primero, a los lados abriendo y cerrando Al principio no vas a ser capaz de mover tu cuerpo como quieres, pero no hay problema No te desanimes si no puedes coordinar apenas empiezas Practica abriendo y cerrando las piernas y después pruébalo con la cuerda A los lados abriendo y cerrando Abre y cierra las piernas después de mover la cuerda Segundo, adelante y atrás Realiza el salto hacia adelante después de mover la cuerda Si se te dificulta, prácticalo desde el principio Practica el movimiento de tus pies hasta que te sientas cómodo Pies cruzados Pies cruzados Pies cruzados Practica estas variaciones Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video